volvemos desde el polideportivo de valval de valda liga para vivir las semifinales del trofeo bien ya en directo para la primera hora que pasaba de marta castillo que estaba ahí en dudas para vivir estas semifinales del trofeo bien ya en directo para onda occidental punto es en esa página nueva en esa página web también por el canal de youtube y a través del canal de tdt de pegavisión pues para vivir estas semifinales que hoy vamos a contar con una pena que podamos contar con ellas porque se ha quedado fuera pero vamos a contar con dos voces experimentadas y dos voces que son bueno pues de las categorías femininas de lo mejorcito iris cajigas muy buenas buenas y en aumí solorzano muy buenas hola buenas para nosotros es 6 pero por supuesto bienvenidas aquí lo que pasa que nos podemos ver en la bolera hoy sabéis queda afuera una pena una lástima no es que sí ha sido una pena que no podamos estar ahí dando espectáculo las que no tenemos tenido y el día no no era el día hoy la verdad es que ha sido pues casi sorpresa tras sorpresa en el día de hoy en las eliminatorias la verdad es que sí ha habido enfrentamientos que se pensaba que van a ser más competitivos y no han sido y otros en los que se esperaba otra vencedora y no ha sido porque puede ser eso por también tema de nervios debutar aquí en la semana bolística una cita importante no sé que puede que pueda haber pasado hombre sí yo creo que teníamos muchas ganas de venir a jugar aquí en la semana bolística y también es una presión añadida que nos ha pasado factura que también pasa en el torneo del millón que a medida que va pasando el día los registros no son del todo buenos y que a última hora van van mejorando porque ya bueno pues ya pues por ejemplo ahora ya semifinales ya casi no tienes nada que perder nada más que pasar a la final no pero pero bueno al principio de la de la mañana porque parece como que hay más dudas que cuesta más hacer bolos aunque el concurso de iris cajigas con saraliaño ha sido el mejor de toda la mañana con esos 135 de sarah 134 de iris y sin embargo hemos visto como por ejemplo marta castillo pasaba al concurso de cuartos con 107 a 102 es lo que tiene este torneo sino la verdad es que eso me fastidiaría más de ser y si hubiese fastidiado más porque al final yo me quedo con que jugué fatal y no pase porque fue muy mal pero bueno iris hizo una buena jugada y aún así no la ha valido bueno estos son rachas también si yo ahora mismo no estoy pasando por la mejor la verdad el verano este verano también que calienta mucho solo es que también está mujer el otro día fácilmente 141 siempre tienes un concurso malo y es verdad que hoy aquí estábamos más personales de lo normal porque lo queríamos hacer lo mejor posible para dar espectáculo y que lo pasaran todos muy bien y yo creo que eso sí nos ha hecho fallar buenas que casi nunca fallamos y luego el pelín de suerte que no nos ha faltado a las dos bueno la verdad es que tiene que ser un orgullo poder estar en esta semana bolística debut de la categoría femenina en un trofeo como éste yo creo que tenéis que estar muy contenta a pesar de no haber podido estar en esta por la tarde pero yo creo que tenéis que estar muy contentas de poder estar representadas aquí la verdad es que si ya haber podido venir aquí a jugar yo hacía mucho que no pisaba esta bolera en una semana bolística desde que jugué con los chavales y ha sido un bonito momento retirar aunque no había acabado de la mejor forma pero pero sí y estar aquí y que nos vean más que nada un momento importante para la categoría femenina porque esta semana bolística pues también nos puede echar un cable si no la verdad es que yo yo creo que ya era hora de que nos diesen un poco de importancia porque siempre estábamos como más apartadas no y si yo muy feliz de haber aunque no haya pasado pero bueno feliz de haber podido tener la oportunidad de jugar a las nuevas también en la semana bolística yo creo que también le dan otro otro toque no a esta semana no tanta mujer también por esta semana bolística que hay muchas le hemos dicho durante todas las retransmisiones viendo los bolos hay muchísimas mujeres que ven los bolos y ahora mismo si ves al lado del fondo hay un montón de mujeres aparte de las jugadores que estamos aquí en las que suelen ir a ver los bolos la verdad y bastante público pero yo creo que debería de haber más si la verdad es que si no sé si también influirá que es como un espacio muy grande entonces está un poco dispersos pero si podría haber un poco hay una buena entrada lo que pasa que bueno pues que sí que yo creo que habría que hacer un esfuerzo también para apoyarlos y yo creo que aunque hay seguramente que nos esté viendo mucha gente por en casa pero yo creo que hay mucha gente que porque nunca lo ha visto yo creo que todo el mundo que ve un concurso de féminas yo creo que se engancha no también si la verdad es que somos bastante desconocidas no nos suelen ver y cuando los ven jugar casi todos nos suelen decir lo mismo que jugamos bastante bien y que da gusto vernos jugar y sobre todo virlar si además tenemos por ejemplo nosotros un caso cercano que es el padre de nuestro presidente iván que nunca había visto jugar a las chicas y ahora no le deja ir al hijo porque dice que quiere él siempre que como es un partido siempre que como es un concurso él quiere estar ahí en eso también tenemos un poco la culpa los medios que quizás pues también hemos tenido que echar un poco más en el cable nosotros pues ahora pues lo estamos intentando cada vez que podemos pues nos acercamos para poder retransmitir féminas y pues poco a poco marcelo y yo pues nos vamos enamorando no sé si es la palabra pero sí que nos vamos enganchando a la categoría femenina si la verdad es que vosotros nos estáis haciendo un grandísimo favor y no a retransmitir finales nuestras y abriendo una ventana para que se nos vea pues ahí está en las imágenes también enrique ruiz que ha sido bueno pues uno de los que ha aportado también ese patrocinador laboratorios vir pues que ha ayudado también a que lorenzo gonzález pues pueda meter esa categoría femenina este trofeo que yo creo que en el tiempo porque él ha dicho que quiere seguir durante más años con este trofeo y luego se va a volver un trofeo importante dentro de la semana bolística y que vais a tener más años para estar aquí ojalá se repita y a ver si otros años aunque hemos visto esta mañana yo he podido ver que se da muy bien lo de los críos la verdad es que se está muy bien también se puede compaginar bien perfectamente bueno pues ahora nuestra compañera patricia revuelta que se le ha quedado una bola en la segunda mano me imagino que deseando también que tanto patricia como sal al año pues en la final entre ellas y ya que gané la mejor no siempre por lo menos que el triunfo ya que nosotros no hemos podido hacer más para la peña bueno pues sufría esa bola queda marta castillo que también nos apuntaba que quizás también con algo más de nervios no que lo habitual también pues viéndose de pues que hay que hacerlo bien que también para ser la primera yo creo que también pesa un poco eso no la el querer hacerlo bien por claro es la primera vez que disfrutes en la semana bolística de ese peso también tiene que notarse dentro de la bolera no es como otro concurso habitual hemos visto hacer muchísimos bolos ya soy tenéis ese peso esa responsabilidad no sino la verdad es que yo venía luego cuando no estaba nerviosa pero es como una presión añadida de decir hoy este señor va a venir a vernos es la primera vez que lo organiza no quieres dar un poco lo mejor de ti para que se lleve una buena impresión buen sabor de boca y que hoy esté contento y otras en futuras ocasiones lo siga haciendo y yo creo que eso ha influido bastante en que tú te quieres hacer lo mejor de ti mismo y basta que quieras para que queme es la traca de tu vida como pasa a mí esta mañana y es que no veo las tantas horas de una en mi vida nosotros que estamos más habituados a eso bueno y marta castillo ahora pasándolo mal también ha cerrado las dos primeras golas la última que la coge con el 2 que se abre para la zona del pulgar bueno de momento poquitos bolos 29 en marta castillo 23 patricia revuelta pero que esto del concurso el cao que da muchas vueltas si y cambia la cosa muy rápido más como está la bolera yo he venido 23 días a ver bolos y he visto muchísimos enboques y más con los jugadores que hay aquí en cualquier momento puede salir un emboque además es que le pegáis muy bien hemos visto antes a hola carriano tirar ha tenido mucha fortuna pero que es una jugadora que la verdad es que está creciendo mucho blanca es muy buena jugadora la falta un poco entrenamiento y constancia pero en cuanto lo coja un poco de pose también enseguida yo tiemblo se nos va por pero sabrán que tiene una cosa es muy muy buena que es que nunca se cabrea y siempre es muy positivo entonces muchas veces la que tiene en la contraria pues puede se te puede ir la cabeza y es blanca es una cosa muy buena que tiene que nunca desespera y que es muy positiva y eso hace mucho tiene una cosa buena también que es mi compañera en el trofeo visto también está ya preparado bueno pues 38 bolos para marta castillo que nada más que se ha podido quedar en 9 en esta tercera mano con la bola queda que sufría pues ahora la bola de 4 de patricia revuelta que la pone perfecta oportunidad ahora para para patricia para ponerse por delante o por lo menos para recuperarle todos los bolos perdidos si tiene que intentar aprovecharlo a ver si le saca algún bolo bueno por la primera la subida de 4 perfecta esta segunda que busca también el primer bolo la coge le coge también el primero y segundo bolas muy cercanas las que ha dejado patricia estas dos y como estáis viendo lo que es la bolera la caja pues está exigente la verdad porque bola que no coge el primer bolo rueda muchísimo van al tablón entonces te obliga a jugar con la bola alta con los riesgos de claro de que la raya al medio máxima se te quede bueno pues mira hacia el cielo patricia revuelta porque estuvo a punto de quedarse en esa última bola con 4 la verdad es que arriesgó mucho y tuvo fortuna porque los bolos se la fueron echando hacia la esquina y se la dejó francamente en una zona muy buena para pegarla encima se va a echar la jugadora de la carmencita pues pegándole muy bien derribando seis bolos perfecta la bola de patricia que va a pegar un buen arreón al concurso y la vimos jugar muy bien en el concurso de por la mañana en octavos de final a 138 bolos con una queda creo además yo creo si pues cuando muy bien a los bolos patricia también seguramente con muchas ganas también es una jugadora que tiene mucha experiencia y puede ser importante en el día de hoy sino la verdad es que patria es muy buena jugadora aparte de publicidad de experiencia es una jugadora que hasta la última bola no da por perdido lucha lucha todo lo que puede más y yo creo que ya tiene muchos muchos manos de ganar ahora por la bola de 4 al medio para cerrar la tirada son 24 los bolos posible a pegar un buen arreón se pone con 47 bolos arregla el concurso y se pone por delante ya en el marcador 38 47 buena región que le pega a marta que como no reacciones rápidos se le va a escapar si no la verdad es que marta hoy por la tarde no en el anterior concurso no ha jugado muy bien y yo creo que también tiene ahora esa presión añadida de que su cabeza está jugando negativo de que sabe que no está muy muy bien y encima ahora pues te hacen 24 que comen una pila de ellos una tirada bueno pues a la segunda de marta castillo que cogía dos bolos esta tercera que viene buscando el primero ahora cogiéndole solo pues no ha tenido nada de fortuna con esa última bola son cinco su gesto también de marta agarrándose la la camiseta también una jugadora que tiene tiene temperamento también bueno pues se va a por la primera bola de virle primera bola abierta por la zona del pulgar no la que está a cuatro metros la deja caer bien nada más que con tres bolos son ocho lo que sí que vemos es muchas familias si acompañando a la fémina siempre hay muchísimas familias son los que llenan la bolera yo creo siempre vienen tus padres o algún conocido también si no fuera por ellos así estarían la mitad de gente porque además porque porque además es que hay muchas jugadoras que son muy jóvenes vosotras ya pues más o menos ya soy más mayores pero claro lleváis ya unos cuantos años jugando desde muy pequeñas pero son los padres los que nos llevaban los llevaban por las boleras si ellos no hubieran hecho ese sacrificio aquí no estaríamos ahora mismo por ejemplo tenemos el caso de marta que tiene 16 años solamente entonces ya casi cuando cumpla los 18 ya casi va a ser una veterana sí porque lleva jugando más que yo y estaba jugando allá y era pre benjamín o benjamín muy chiquitina ya bueno por dos bolos los que ha subido patricia con la primera de las bolas son 13 los que hacía marta castillo se pone con 51 a raya alta ahora turno para la última tirada raya alta de patricia que la verdad es que esta apuesta de hoy está con muchas ganas la segunda bola con cuatro por dentro son seis sin problemas además para pasar las rayas de concurso la última bola raya alta que seguramente intentará pues que no sufra ninguna bola queda intentará adelantarla intentará jugar sobre dos la bola que viene pues muy bien sobre el primero del bolo se la frena además si se la pone en un buen lugar se la pone por la zona del pulgar son nueve pues además de jugar bien está teniendo ese pizca de fortuna no para para estar en la final yo creo que tiene todas las papeletas para hacer la ganadora y en la otra semifinal que se enfrentará será el año y cristina cabielles pues me imagino que será con muchas ganas ante cristina que ahora la bola de 6 de patricia otra bola de 6 es la segunda que meten dos tiradas seguidas no está poniendo muy bien esa es la clave dejar una bola cerca porque como el demás rueda mucho dejando unas reglas ya la tirada bueno pues se cruza con la segunda para vigilar la al medio unos cinco metros ahora con fortuna tres por dentro otra buena tirada que va a hacer patricia que se pone con 18 y que se va a poner con un gran concurso a pesar de la bola queda se va a poner con un buen concurso a raya alta puede intentar pasar de los 20 otra vez la última bola buscando la fila de fuera poniéndola bien con 4 pues 22 24 y 22 que ha hecho en las dos últimas manos en los dos del pulgar además mirad ha hecho al pulgar que ya es manista lo que tiene este juego que nunca sabes manista he hecho 46 bolos ya el pulgar pues últimamente una racha del pulgar que da igual con todas las cuanto a cuanto amantes que los hace bueno por decíamos que sale al día año se va a enfrentar a cristina que habéis en la segunda semifinal una cristina que habéis que seguramente querrá hacerlo bien porque casi que está jugando en casa está muy cerquita de gandarillas en este polio deportivo valdáliga seguramente que también tendrá esa presión y esas ganas de hacerlo bien para para estar en la final y intentar ganar el título aquí cerquita de casa yo creo que sí pero yo creo que será que la mejor veo más tranquila no te crees yo esta mañana antes de empezar estoy hablando con ella me dijo que estaba muy muy nerviosa porque era como que quería jugar aquí casi en su casa no y que igual a la única vez que jugaba y tenía mucha presión añadida pero luego bueno pues es que ya también pues su expresión tampoco es de demostrar muchas reservadas y y quizás ahora también tiene ese punto más de experiencia que ya digamos que si ese aspecto quizás es más favoritas ahora que cristina pero claro viendo lo que ha sucedido durante todo el día en la bolera pues si no podemos que le tengo que la tengo una favorita no lo voy a decirme lo que guardé ya se lo digo les he dicho a ella personalmente y ya me decía que no era muy difícil pero ya veremos a ver a ver si tengo razón con normalmente no marcelo yo no acertamos nunca pero bueno pero muy pocas bueno pues ahora marta poniéndose las pilas soltando un poquitín también los nervios viendo como sí como patricia pues se le está escapando ahora hizo 20 en esta quinta mano se pone con 71 se ponen dos bolos por delante nada más que dos son los que tiene que hacer patricia 3 para estar por delante así que muy poquitos tiene que ir aprovechando cada tirada casi gestionando no es esa ventaja no tiene que tener mucho cuidado de ahora mismo no se le puede ninguna bola pues esos problemas a la mano que decíais también si se están cambiando las tornas está tirando mucho mejor al pulgar que a su mano a veces que va a ser pulgarista vamos a descubrir ahora es preso de toda la liga ha sido humanista sería su presa de obra bueno pues ahora la que la puso perfecta con 5 por supuesto que vosotras sois la que la conocéis manista esa bola de 5 la deja de pegar por la zona de la mano con la que queda muy cerquita no es una bola fácil tampoco yo prefiero a media bolera que hay a mí que me da una patada para mi bolera esas no suelen que de ninguna de ellas es en la peña son de iris todas que se agacha muy bien ya que te las empluman todas esas las que comprometo a ver tres con cada una seguro de tres no valen que tenga iris a dudas y esas ya no pregunta ya va directamente y la tira no me toca ya no hay manera de que tienen ellas alguna bueno pues se coloca dando el pasito hacia atrás para coger el más distancia y la postra pero un poco arriba no le pegó del todo mal pero le pegó un poco arriba por eso solo la metió de tres seguramente que acordándose de iris bueno pues la bola de tres que metía de pegar la segunda de las bolas que la tiene al medio ya más lejana lo que está unos siete metros buscando el primer vuelo del medio derribando tres pues cumpliendo son 14 va cumpliendo la tirada pues tampoco que le recupere muchos bolos marta aunque ahora sí le va a recuperar alguno pero no es perder tantos eso es más o menos gestionando si pierdes 12 como tiene muchos bolos de ventaja y más como está jugando ya que está jugando bien que en cualquier momento vuelve a hacer una tira de 20 y lo recupera bueno pues 16 son 85 los bolos de patricia revuelta 71 los de marta castillo 14 bolos de diferencia y ven ustedes también a un ilustre de los bolos le conoce y le tengo lesión ahora mismo junto con carlos garcía pachín sol órzano está lesionado además la celebración de darío ayer hay que darles la enhorabuena ya lo decíamos ayer que darío guti red vuelve a la segunda especial después de unos cuantos años pues 10 de 2007 que no competía en la segunda especial además con un equipo joven el que tiene un jugador que me gusta que es diego me gustan todos pero digo cómo ha hecho una temporada excepcional digo bueno pues marta ahora lanzando la sexta mano la bola que viene muy bien cogiendo la fila con tres o la que se le abre más tiene tres miles bueno porque esta última bola se le ha ido a la zona zona del pulgar es un cruce para ella para la jugadora zurda a poder aprovechar marta castillo que intentará volver a meter presión a patricia revuelta tiene que mirar bien estas tres bolas la primera que la mete muy bien derribando 5 bolos con muchas ganas yo creo que se ha soltado un poco después de esas primeras manos ha sacado como la rabia que tenía dentro son 11 y la segunda bola que la tiene pegada alta uno lateral por la parte de la mano que se cruza la jugadora zurda poniéndola muy bien con 4 son 15 pues ahora sí está jugando bien a los bolos peligrosa cuando cuando se pone ha racionado y pero bueno lo que pasa que tiene que meterla un poco de presión apatio porque si no bueno por la última que se le escapó con dos saltos de rabia ahora marta castillo son 17 porque 17 ya es un registro que puede cubrir perfectamente patricia pues 88 88 88 por 85 pero una tirada menos los de patricia revuelta que ya va a lanzar la sexta mano la primera de las bolas que viene de jugadora santanderina si la capital bueno pues la primera que se va a ancha al igual que antes quizás se le están escapando un poco anchas a veces yo creo que está intentando coger la panoja pero le falta algo a la bola para que le pille ahora le ha cogido pero un poco final es una bola que viene un pelín ancha no viene con la vuelta buena yo creo no le está consiguiendo dar la vuelta buena patricia y por eso también para mi gusto está tirando demasiado bajito no está dando mucha altura entonces también entre que no lleva no va muy trabadas y que van bajas bueno pues esta última otra vez ancha son cuatro se lamenta patricia pero que no ha lanzado ninguna de las tres bien además ahora tiene tres miles complicados están los tres al medio dos uno a la mano otra al pulgar siendo como el sella virla ahora igual que nada un y al medio es seguro que algún golpe sale más para atribuirlo muy bien desde el tablón bueno pues vamos a ver si lo consigue con estas tres bolas la primera de ellas que la tiene pues muy cerquita del tablón de fondo buscando la fila del medio al pulgar puso bien pero no quiso jugar bien el primero y el segundo nada más los que derribó son seis si no hubiera bien estas dos le va a recuperar bolos si se me dejó unos cuantos aquí la segunda de las bolas para patricia que buscó la fila de fuera hago la obligada derribó tres bolos son nueve bueno pues se va a recuperar bolos peores que se vaya acercando y se quede cerquita incluso a tiro de emboque y marta también es una jugadora que le pega mucho más tiene mucha facilidad pues la última que la tiene al medio cogiendo la fila con cuatro bueno pues ahora se agarró de patricia con esa última como la complicada lo que decíais que esas bolas no la abrirla cualquiera de esas bolas ella los casos y los cañones yo creo que no he jugado también en toda la liga pues ahí vemos en la imagen a francisco javier lópez marcano que no se ha perdido ni un solo día aquí en el polideportivo de valdáliga junto al ex presidente de la los ángel hoyos también pues que no se quieren perder ni una tirada también de las féminas aunque ha sido este año cuando se ha metido en la semana holística nos ha costado nos ha costado esperemos que ya sea este el primer paso ya se mantenga para siempre y no puede decir que ellos no han sido valientes para hacerlo no vamos a dejarlo pero es verdad es verdad yo han estado muchos años y sin embargo los primeros en apostar por la categoría femenina pues ha sido la actual federación cátaro no hay que darles también ese ese merecimiento la verdad es que sí bueno yo tampoco desconozco si las jugadoras años anteriores lo han intentado nosotros promes este año lo propusimos y ya se nos dijo que lo estaban mirando y eso pero bueno yo tampoco al principio de temporada no has tenido todas comido de que no porque lo típico que te dicen si estamos en ello pero hasta que no lo habéis hecho no sabes bueno habéis tenido también un cable también con el saque que también suele luchar por muchas cosas muy cabezona cuando se le mete algo en la cabeza también si tiene la oportunidad de conseguirlo lo consigue porque yo lo sé por qué en la categoría de segunda pues que yo he estado varios años y él se ha también hecho mucho por por ella no aunque tenemos mucha culpa a los jugadores pero esa la verdad es que nos ha ayudado en muchas ocasiones y a veces la dificultad que tenemos los jugadores de segunda por culpa nuestra no hacemos más cosas porque a veces no queremos porque no arrimamos el hombro como lo tenemos que arrimando bueno pues 16 los bolos que ha hecho marta castillo que se enfría un poco en esta séptima tirada le vuelve a dar la oportunidad a patricia revuelta aguantar la tirada aunque hayamos visto antes es fallar pero ahora el púlgar que sigue tirando como al principio si os sorprende lo veo que os sorprende como están tirando al final pero es que prácticamente no está fallando bola por 104 los que lleva marta castillo 98 patricia revuelta tiene que hacer siete bolos para pasarla la segunda que se le cerró una bola que se le marchaba hasta el tablón de fondo muchas bolas están mirando en el tablón estamos mirando prácticamente me habría para atrás casi todas eso no es cuestión sólo de las categorías masculinas y aquí también pasa cuando coges el 2 y vas a abrir la de atrás también cuesta sí bueno por la última que cogió el 2 se quedó ahí a media bolera esperemos que pueda aguantar la tirada porque si no le va a meter mucha presión marta que ya deprisa hacia las bolas porque tiene muchas ganas de volver a tirar yo creo y de volver a meterle la presión en la última tirada vamos a ver a los bolos que se queda hola no la metió del todo bien la metió muy rápida esa bola y a primero y segundo al medio y ahora que va buscando la segunda de las bolas con la que la tiene afuera es un momento clave para no fallar ahora porque si no se va a acercar mucho en la última tirada y martes una jugadora peligrosa la verdad es que se le hacía falta meter al golpines guapos está complicado donde se ven mejores aquí no si desde aquí caen fácil y son facilísimas todas las sumas en dos muy bien un problema todo esto es de abajo que no quieren caer bueno por la última bola que la tiene patricia buscando la fila del medio derribos o tres bolos son 14 los 14 bolos 112 para 104 son ocho bolos de diferencia pues casi que tiene que buscar el emboque marta no yo creo que dibujar un poco encima además como juega ella seguro que algunos de capas desde aquí se le pega a todas las veces ya os lo digo yo que llevo toda la semana holística tirando en boke la primera dejó un poco corta entró hacia adentro una bola que venía muy enfrente del primero pero derribó el primero y el de al lado del emboque son dos la segunda bola de marta que viene más alta pero igual de corta vuelve a coger tres bolos son cinco no creo que se la esté jugando porque son ocho de diferencia son muchos para obligar yo creo que sí ya es cuando va a tirar el buque igual quiere dejar dos buenos a abrirles al padre yo creo que sí es la última que viene por bueno no lo suficiente ya un poco cerrada se muerde el puño marta castillo porque no le ha conseguido dar son seis los bolos que ha subido así que ya todavía no tiene ni la ventaja todavía superada o la que se va a cruzar para pegarla encima del primer bolo marta castillo la pegó derribando cuatro son diez pues se lo va a dejar muy asequible hombre es que la verdad es que es un poco complicado no sabes si muchas veces y tirarte en boke quemar las bolas y hacer 13 o intentar dejar ahí tres buenos virles intentar subir diez bolos y nunca sabes cómo acertar la verdad es que es difícil porque la bolera está que si lo juegas bien sobre el primero y coges la fila las puedes dejar ahí a 23 metros pero claro como cojas el 2 pelado se va a ir a vilar atrás y es muy complicado no bueno por la bola de una hora de marta castillo para finalizar yo creo que entregando un poco la cuchara la jugadora de los corrales que se sienta ya en el banquillo para esperar a su rival la patricia revuelta que va a tener pues la cifra asequible para batir y colarse en la final si con siete bolos no tiene no tiene hecho pues por lo menos va a estar alguien de la carmencita no una ya la tenemos si pasa con la otra ahora tienes que confiar en sana bueno pues patricia lanzando las últimas bolas son dos los bolos con la primera y muy centrada en la verdad es que la ve muy centrada un rostro serio está muy concentrada ya vemos por allí ya se hará el año también esperando para entrar en la bolera y disputar la segunda de las semifinales bueno pues de otros dos son cuatro la última de las bolas para patricia revuelta la última de las bolas que le va a dar el pase a la final va la bola de patricia pues cogiendo otra vez el 2 son 6 tirando muy bien las tres últimas bolas jugando sobre el 2 sin problemas no por va a ser finalista patricia revuelta que lo ha hecho muy bien durante todo el día y ahí está el saludo también de las dos jugadoras yo esto lo voy a pedir porque siempre que os saludáis os dais dos besos no voy a empezar a perder para los chicos porque pasan se dando la mano si muy bien pero no no sé que tenéis como más amistad como más buen rollo no entre entre vosotras aunque a veces me imagino que ahora vuestras cosas no pero veo ya o más si yo me también influyó creo que como somos casi siempre somos las mismas las que estamos en casi todas las finales pues ya es que al final un día gana una otra gana otra no al final pues estaría bien no se aplaude pero dos besos estaría bien también Patricio revuelta que va a ser finalista del trofeo birr en este trofeo birr de la semana bolística 2017 trofeo importante ya espera patricia rival que saldrá entre entre sala aliaño y cristina cabielles la jugadora de aquí de la zona y será bueno pues que también más o menos pues también es de las nuestras porque es de ibio así que yo creo que tenemos un poco el corazón partido entre las dos que para vosotras me imagino que para sala aliaño que esté en esa final hombre sí a ver estaría bien nos llevamos bien con cristina pero bueno siempre no la peña te tira un poco más iba a preguntar que si vais a medias pero eso lo hacen más los chicos que vosotras la verdad es que bueno vais a tener algo más de suerte que en este trofeo pues bueno los premios en metálico son algo mejores no se importa han portado un poquito mejor no vamos a decir mejor un poquito nada más este año lo primero era entrar ya de cara a futuros pues habrá que negociar un poco el presupuesto los premios también en metálico de las feminas tampoco es que sea muy muy buenos que que se diga no no la verdad es que no pero bueno seguiremos luchando es lo seguiremos intentando y nada si os ayudaremos y que bueno no sé si sabéis que vamos a estar el día 17 en ese campeonato de españa que va a ser en madrid ahí sí que os vamos a ver al 100% tenemos una presión muchísimas gracias por acompañarme aquí en los micrófonos de onda occidental y de vegavisión nada que sigáis disfrutando de los bolos y a ver si tenemos suerte o tenéis suerte para que ver a los jugadores de la carmencita en la final si ojalá a ver ahora que haces a la muchas gracias iris muchas gracias naomi nosotros volvemos para vivir esa segunda semifinal entre sala al año y cristina cavielles y patrick para devuelta porque está en el marcado pero están cambiando y sarai la compañía vamos a seguir un poco con la a mí y con iris las hemos despedido porque iba a estar también con nosotros enrique ruiz que es el el director de los laboratorios bien pero bueno va a tardar todavía un poquito en venir así que vamos a continuar con ellas pues animando un poco también ellas y yo bueno yo voy a animar un poco a cristina ellas animarán un poco a sara para que lo primero que jueguen bien que nos dé un buen espectáculo y que bueno que gane la mejor yo sé que vosotros queréis ahora pero bueno a mí la verdad es que realmente me da igual yo creo que las dos van a jugar muy bien y que nos van a brindar una bonita semifinal en semifinales sino la verdad es que se hagan bolos lo principal porque está durante esta tarde nos están haciendo muchos la verdad y bueno el hombre este pues para que se lleve un concepto de que también tiramos bolos una vez que viene a vernos la presentación en la presentación que tuvimos en san vicente la barquera en ese de paraje de la bolera con esos jardines y todo lo que estuvimos ahora estoy muy bien el sitio excelente o sea algún campeonato podrían organizar allí porque el sitio es privilegiado desde luego la verdad es que sí que tuvimos una buena presentación además hacía un día de calor los pusieron a aquellas camisetas negras ya por suerte de blanco los hicieron sufrir y encima polos gorditos venía bien hombre para el calor se tapó bien algún gramito adelgazamos el día pero bueno él pudo ver allí también la calidad que tenéis todas las jugadoras porque allí también en un paraje relajado pues pudiste jugar bien además la bolera si estaba blandista y se podía jugar se podía jugar muy bien a los bolos bueno pues es ahora que sigue pegándole fuerte al primer bolo con las que está tirando muy muy cerca del primer bolo ya consiguió invocar contra iris cajigas con un buen momento además de 20 y luego un poco hizo 23 pues cogiendo muchas muchas confianzas al año son nueve los bolos que empieza la jugadora decir de ibio pero que milita en la peña de la carmencita bueno pues la bola que le quedaba muy cerrada por la parte de la mano la tema va a tener que meter al medio derribando cinco bolos pues esta apuesta muy bien la verdad es que yo me alegro de que haya llegado hasta aquí porque la hacía falta también a ella a coger un poco confianza porque los concursos esta temporada la verdad es que no le ha ido muy bien el individual y bueno para que recupera un poco esa confianza yo lo decía en el concurso de cuartos que quizás le venía muy bien a ella para acoger esa confianza con ella misma no porque es una jugadora que juega muy bien a los bolos pero quizás le falta un poquito en esa confianza no se lo cree mucho porque desde claro como estuvo tanto tiempo en barcelona y perdió la forma y eso pues ahora hasta que vuelva a estar 100% pero bueno de cara al campeonato que es en breve y es esto primero por la palabra muy bien bueno pues cristina que hacía 14 bolos y estábamos viendo también a zarar su guía que acaba de estar ahí está grabando está grabando con el móvil también seguramente que será fiel seguida la vuestra y animadora no sé bueno para un concurso si queremos que sea un campeonato hombres se divide mucho entre muchos deportes no también no tiene que bajar mucho también además ella es jugadora de un sí lo voy a decir mal pero creo que los jugadores de voleibol no va a lo humano voleibol tardar su guía voleibol la ley test y santanderina es que me tiene que ayudar un poco mi compañero el quesado de los deportes aquí de toda la zona occidental yo le explico de los bolos y él me explica de todo hasta en el badminton de segovia y ya va entendiendo de bolos dentro de poco le demos dentro la voy a jugando el otro día veis luna de cuatro que es un hito histórico dentro del mundo del periodismo bueno bueno vamos a hacer un partido a final de temporada de periodistas contra jugadores bueno pues cristina también cuando muy bien a los bolos la jugadora de gandarilla derribando la fila de medio con cuatro son 17 muy buena tirada la que está realizando en esta segunda mano y ya con muchas ganas con mucha motivación bueno pues ahora el quinto que no quiso tener en esta ocasión pues son 21 en la segunda mano la ponen con 35 bolos bueno pues empiezan los dos muy fuertes ahora con 18 destina con 14 y 21 empieza muy fuerte la verdad es que cristiano está jugando muy bien con mucha confianza yo hace tiempo que no la veía jugar así muy motivada no la motivación también le da ese puntito no de número 9 es que cuando tú te vas viendo que vas pasando las fases no como que te lo vas creyendo un poco más entonces sí que la veo mucho más motivada que esta mañana bueno pues ahora ahora volviendo a jugar en frente de ese primer bolo primero y el de la esquina la segunda que cogía el el primero sólo son tres hasta esa tirada de 21 también igual he puesto la cabeza loca no jaja a ser a tal vez un poco sí pero a ver si es capaz de aguantar y hacer 18 así para no perder mucho estaba atento de borjas oberón que me apunta que zarau sigue a jugar voleibol si si ya me lo sigo aquí es car pero estaba muy atento de borjas oberón que también es un seguidor también de las féminas que ahora pues tiene responsabilidades en casa que tiene una niña para que crezca para enseñarla a jugar una futura de esta categoría si habremos no sé que también a su madre le gusta mucho el balón mano el voleibol o el voleibol no pero también hace algo de ese entrenador lado algo de que no se hace muchas cosas también entonces pero bueno ya no lo apuntará por aquí también también es una chica también muy muy con la categoría femenina de muchos deportes también mónica la saludamos también desde aquí bueno pues ahora que ahora con algunos problemas no en esta segunda mano que la pone bien esa última bola poniéndola con 5 desde el tablón de fondo bueno pues se animó con esa última bola son 14 aguantó la tirada aguantó la tirada con 14 esa bola de 5 ha sido importante poner por detrás tres bolos de diferencia pero bueno nada más empezar si bueno queda mucho todavía puede haber quedas como que es bueno pues vamos a ver ahora turno de cristina cabilla es con la tercera de las manos y al pulgar siendo primero y segundo digamos que es una jugadora cristina que es más de buscar bolos e intentar no fallar de ser muy regular durante todo un concurso sin machacar la línea y al final yo creo que no mira tanto el donde le vaya la bola sino que subir bolos y y bueno luego ya se arreglará el billet bueno por la segunda que subía dos bolos también esta última de cristina que va a ir otra vez buscando ese primer golo cogiendo el 2 son 6 lo que decía no me no buscar el 2 buscar esa fila del medio y ya los billet bueno pues ya va preparada para para coger las primeras bolas es que me fusilan con mensajes en cuanto empiezo a retransmitir me fusilan a mensajes no puedo estar a todos y bueno pues ahora la segunda bola para que será que sigue virlando bolas muy bien al medio la verdad es que es una jugadora también que hubiera muchos bolos al medio ahora poniéndola muy bien sobre la fila de fuera una jugadora que no le mete muchas vueltas a las bolas en el billet por eso también un pacto tiene algo de abertura al medio pues se va a buscar la fila del medio y por eso pierda también muchas bolas zona del medio que es la que busca ahora otros tres bolos y estira muy regular desde el billet casi a no fallar 16 en esta tercera mano se pone con 51 en tres pues ahora que ahora tiene que lo menos hacer una tirada fuerte una tirada acercarse por lo menos a los 20 ahora es humano yo no sé si es su fuerte pero es humano sí lo que pasa que a su pulgar tiene muchísima facilidad de darle la estaca tengo que muy fácil y juega muy en la línea jugar cerca del primero gol o sea la bola que se la echaba para la zona de la mano bola que va a tener que buscar al medio jugador azul da no poder aprovechar afuera porque en esta ocasión la última de las bolas que va a jugar otra vez cerquita del primer bolo sara la bola que viene bueno pues se le cerró y muy peligrosa si hubiera tocado la estaca pero se le cerró esa bola sara son cinco no sólo problemas porque como se la deje escapar en muchos bolos luego va a ser complicado y recortándole la raya la raya al medio sí porque además cristiano no está fallando te machaca mucho 15 16 15 16 que es una cifra que bueno no es tan fácil hacerla si no tiras bien le tiró es una cifra que al final obligas a jugar bien para ir recortando le bols y redacción de prácticamente fallar bueno pues la bola que la va a coger a la fila del medio sara le año a perder primero son 10 pues problemas ahora para sara que tiene que otra vez agarrarse con la última bola también desde el tablón de fondo buscando la fila de fuera al pulgar la va a meter una bola cómoda digamos para ella pero que está muy lejana se la deja caer la jugadora de la carmencita poniéndola bien pero derribando nada más que tres bolos son 13 nos pierde otros 3 se pone con 45 en tres manos son seis bolos de diferencia ya es una cifra 5 manos pero ya es una cifra un poco más alta bueno pues vamos a ver si cristina vuelve a repetir la primera de las bolas que viene muy bien buscando primero y segundo la bola que se la hecha además a la zona del castro sigue jugando en la línea si además tiene el público entregado cristina de la venta las bolas de casa está de casa y tiene ese hándicap también pues la segunda que viene muy bien también con tres debemos de aplaudir a la hinchada de cristina bueno pues vamos a ver si la última también la pone en su sitio son cinco los golos que tiene la última que viene muy enfrente cogiendo primero y segundo son siete pues vuelve a no fallar de tiro tiene tres miles dos de ellos al medio y el otro al castro pues para intentar vilar otros nueve no pues sí además que está violando bien y además claro tiene la confianza de que está sacando bolos en casi todas las tiradas y claro eso quieras que no pues te vienes un poco arriba bueno por la metida de tres la bola del castro son diez y sigue pirlando bolas de tres cristina bueno y después de este torneo de la semana bolística este torneo vir que es lo que os queda por delante aparte de ese día 17 el campeonato de españa no se va quedando por delante pues poco ya nos quedan dos finales una de parejas el día 2 en la acabada de diseños y el día 3 la final individual de la acabada y luego pues hago una invitación por ahí y ya no nos quedan nada más es que no juegas juntas que tú juegas con con patrón y tú juegas con sara vamos a encontrar bueno y cómo se lleva eso también porque se le pregunta mucho a por ejemplo el otro día lo hablamos que jesús salmón y descar gonzález jugaban esa final del torneo del millón máxima tensión y al día siguiente tenían que jugar una final de la copa federación juntos en la peña no eso como se lleva también en las chicas no jugar de parejas jugar en individual una contra otra y al día siguiente tener que jugar un partido o una final de copa yo creo que depende en nuestros circuitos hay finales que son a chicos entonces en ese caso tú conoces más otros contrarios son tus compañeras saber de dónde flojean y cuál es su fuerte y eso a veces te ayude y otra vez este perjudica pero en el caso de jugar un concurso normal yo creo que igual preguntaban hoy a salmón en pitido inicial por eso no por cómo se llevaba y él decía bueno pues que lo llevan de la manera más llevan tantos años haciéndolo pues ya es una manera sí no la verdad es que a ver cuando estás en la peña tienes muy claro que el objetivo principal es pues todas a una no entonces ahí estamos una piña luego cuando sales y me toca enfrentarme con sara con patricia con iris pues está claro que a nivel de cuando estás individual solo piensas en ese momento piensas en ti en hacer lo mejor posible y en intentar ganar porque al final bueno pues somos compañeras pero en ese momento también somos rivales pero bueno yo creo que es una una competencia sana y luego al final salimos a tomar algo juntas y no no hay esa rivalidad fuera de la bolera pero no os vais para casa cuando acabáis hombre sí pero a veces porque los chicos bueno algunos no pero la mayoría se va para casa bueno pues 11 no son los mejores momentos de sal al año que se pone con 56 bolos a raya alta y la vemos sentada en el banquillo también cabeza agacha pensando un poco a ver el nervioso ya está comiendo la cabeza está y la madre dando indicaciones esa es la madre la de blancos y la primera que está de pelo corto está detrás de javi valdés bueno pues también me imagino que apoyando la también poco moralmente no tenerla cerca bueno a veces a lo mejor es un poco contraproducente porque igual es una presión extra no que tú quieres hacerlo bien y no te sale y claro desde fuera es muy fácil corregir errores pero bueno las dos sois muy habitual también de eso no porque yo sé que tu padre siempre está más o menos cercano y el de iris pues prácticamente igual no también es digamos no sé si es mucho para indicaciones pero sí como apoyo no es decir si no tanto para indicaciones sino para yo por ejemplo me viene muy bien para cuando mi mente dice que empieza y rápido y que empiezas a tirar los trastos me tiene que sosegar un poco no y decirme ahora te queda mucho queda mucho por delante hay muchas bolas tranquila te da como una tranquilidad extra si un apoyo que tiene indicaciones bueno pues te puede ser una duda de metido a un boqui ahora no me tiro pero bueno más o menos nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer donde cada bola donde la tiras indicaciones ahora mismo no casi para buscarlo cuando no estás convencida es un apoyo moral bueno pues ahora cristina derribando dos bolos al medio son nueve de momento pinchazo ahora de cristina y ahora será pues que tiene la oportunidad de hacer una buena tira de recuperar bolos porque eran 10 en cuatro manos raya a raya alta 10 por los que les acaba cristina la bola de 1 de cristina son 10 momento importante esta quinta esta quinta tirada en todas las categorías yo creo la tirada que cambias atrás es importantísima porque el cambio de tiro se puede hacer rápidamente si hay que aprovechar ahora a ver si por lo menos cinco bolitos que no haga como yo esta mañana que cuando me daban oportunidades las igualaba no sacaba nada me hacía 11 y voy hacia 12 para que iba a sacar yo mucho no hacemos nada más que recortar esta mañana bueno pero habréis comido bien tranquilas por lo menos si algo bueno tenía que tener hacemos ya casa una duchita yo he comido con otras compañeras hemos ido ahí un bar todas juntas y hemos comido ahí y muy importante bueno por la segunda bola la subía con tres ahora el año esta última que viene buscando el primero cogiendo la bien con cuatro la dejar de caja exactamente si está de caja no me parece a mí que yo creo que sí de armar ese primer bolo pero que si ya caja no arma el bolo suficiente le va a coger el árbitro pero ha visto que armaba el bolo lo suficiente a un centímetro pues se va a tener que cruzar al medio será el año poniéndola encima muy arriba derribando primero y segundo por lo menos subió 4 esa bola así que más o menos hizo lo suyo son 11 la verdad es que dudaba el árbitro de la iba a coger pero armó el bolo muy pegada así y otros tres bolos son 14 y la última de las bolas que la tiene al medio que va a tener que intentar coger la fila del medio sal y año sin cruzarse una bola desde el tablón de fondo poniéndola bien pero un pelín corta un pelín cerrada que estaba son 16 bueno se ha recuperado 6 por lo menos no sin sin hacer una grande una gran tirada lo que ha hecho 16 se pone a 4 76 por 72 ya es una cifra más asequible no está pensando ella como la de pegar no lo ha aprovechado seguro que están los cálculos conociendo la está empezando a calcular cuánto tiene que hacer y demás le dará muchas vueltas a la cabeza yo veo que me da esa sensación si piensas piensas muchos ahora cuando juego con parejas con ella a veces rato creyó deja de hacer números que no nos irán para vamos a jugar a divertirnos si se tiene un montón de cosas en la cabeza yo no sé cómo se aclara porque entre el mezcla el trabajo estaba estaba jugando y a veces está pensando en lo que tiene que hacer del trabajo y en vez de desconectar está ahí todavía su trabajo es mucho de papeleo si no es que tiene un trabajo súper estresante no todos podrían aguantar el ritmo que lleva la verdad es que bastante hace bueno pues cristina lanzando las bolas también son 6 los bolos que ha subido tres bolas además complicadas tres bolas aunque están abiertas son bolas difíciles porque hay dos de ellas para saltar un lateral muy cerca de la esquina así que las tendrá que volver al pulgar esta que es la primera que va a coger está más cerrada quizás para meter más derecha a la bola para la jugadora de gandarillas puso muy enfrente derivando 2 son 7 eran 5 los bolos que subía desde el tiro no 6 5 finalmente y 27 ahora pues casi pasando los peores momentos cristina no es que si ahora mismo duraban de tirar esa bola es mala señal pues la metió de dos dudando un poquitín ya del juego no viendo que se había ido también por delante a veces yo siempre he dicho el que no está acostumbrado a ir por delante o a ir con ese favoritismo a veces no sabe cómo gestionarlo cuando coges si bueno es que yo no sé al final que si puede que ser contraproducente que te vengas lo después hecho que ya está te relajes y es lo que está pasando a cristina o hay gente que prefiere ir por delante y no tener la presión de a cuántos voy es que claro depende la persona también pues 12 otra oportunidad para asar al año para recuperarle esos cuatro bolos que tenía de ventaja tiene que hacer 16 para igualar 17 para pasarla la primera de las bolas bien enfrente la verdad es que ha estado jugando muy enfrente durante todo el día casi sin fallar bola a su pulgar ella juega mucho sobre la línea de los vuelos y si se lo juegan bastante enfrente bueno pues la primera subida 2 esta segunda que viene buscando el primero cogiendo la bueno pues primero y segundo la bola que se va a quedar al medio para ella la bola que se queda al medio a la mano vamos a ver si es capaz de poner la última también tocando el primero si es capaz de tocarle puede dejar un pitle también cerquita la última bola de sara que viene poniendo la perfecta con 4 la bola que rueda se va a estar tablón pero yo creo que ahora lo de menos después de subir 4 con ella si no está que lo que tiene que buscar subir muchos e intentar ver las filas que son muy importantes ahora mismo pues ocho bolos subió usar al año que tiene que hacer 16 para igualar 17 para ponerse por delante en un momento importante para llegar a sus dos últimas tiradas además a su mano la primera que la pone al medio con fortuna porque le pegaba encima de la estaca derribaba tres bolos son 11 pues vamos a ver la segunda de las bolas que la tiene enfrente de la fila del medio no se cruza para buscar el primero la puso muy bien con otros tres son 14 bueno pues ahora sí que tiene un bitle bueno si haberle pegado al tablo lateral una bola que está a unos 7 metros 6 7 metros buscando la fila de fuera a la mano con ese cruce de la jugadora zurda para buscar el primer bolo bueno se le escapó derribó dos bolos lo justo 16 igual o iguales quizás las está dejando caer demasiado pronto ahí vemos a su padre también hacer muchos gestos pero seguramente sufriendo con la mano puesta y la cara sí están poniendo un poco a una indicación nada cuando está en el tiro bueno pues iguales llegamos a las dos últimas tiradas 88 por 88 máxima expectación aquí en el polideportivo valdáliga turno ahora para cristina lanzando las bolas al pulgar quizás le hemos visto tirar mejor al pulgar que la mano no más más centrada a cristina también hoy está yo creo que es lo que está es más cuidadosa normalmente suele tirar bien al pulgar pero siempre se le suele escapar a alguna que se le cuela o se vea un poco corta y hoy creo que está procurando que no le suceda eso es por lo menos bajar dos como y que vaya donde quiera que no se cuelen ninguno bueno pues cuatro los que lleva con las dos primeras las dos que serán abiertos para la zona del pulgar las dos a poder meter afuera la última que viene pues más ancha más rápida que se va a estar también de fondo con otros dos son seis cumpliendo las tiradas del tiro ahora tiene dos virles fuera otro al medio tiene que aprovechar por lo menos los de fuera no pues sí lo que pasa que ahora ya bajas con la cosa sabe que te han igualado y que no está hablando muy bien las dos últimas tiradas digamos que será bien hacia arriba y ella se ha estancado un poco no 3 metros la dejó caer con 5 no está dudando si sea la del medio a la de fuera sigue confianza confiando en meter la siguiente las bolas afuera se va a estar cerquita de la esquina tiene que buscar ese primer bolo pues la puso en frente derribando primero y segundo son 13 pues esa bola de 5 que casi le ha hecho la jugada no es que sigan algo bastante si falta aquí una filuca si no bueno dos bolas también muy buenos que 15 cuando tienes que hacerlos bueno por dos tiros quizás adelante para que no se le cayera buscando si pierde el primero tirado si así lo hizo cristina son 15 bolos en en esta séptima tirada se sienta yo creo casi si cambia el rostro porque no es una chica que demuestre mucho muy expresiva no bueno pues ahora turno de sarah leaño buscando la primera de las bolas cogiendo la enfrente arribando primero segundo cuando muy enfrente también en el momento que juegue un pelín más abierto con el primero puede de que no termine de coger la fila completa bueno pues vamos a ver si esta segunda la pone mejor segunda que viene más abierta pues bueno mira ahora cogiendo lo por dentro otra vez con cuatro son seis un momento buena subida con las dos primeras tiene que seguir buscando esa línea aunque vaya un poco enfrente pero seguir buscando esa línea de tocarle siempre el primero tiene dos bolas como retrasadas la última que viene mejor porque lo por la bueno de riego 3 quedó para el medio pero son nueve los bolos que ha subido pues ahora puede coger una ligera ventaja no si es capaz de mirar bien si le aprovecha así si la dos por bola es la igual a a una que meta bien no sé si sacan alguna de estas afuera sería conservadora y sabiendo que ella ha hecho 15 más están muy cómodas no para ella para la mano media vuelta a su mano a la mano de la jugadora azul además con fortuna arribando 4 por dentro pero bueno también es porque va a la bola templada si deja caer muy bien pero la metió por dentro con cuatro son 13 la segunda que también va a ir a buscar la fila del medio se le escapó al segundo son 15 es casi el trabajo que lo había hecho a la primera con esos cuatro y ahora tiene otra de las bolas muy enfrente se va a tener que cruzar a coger la fila del medio es una bola retrasada una bola de unos siete metros buscando la fila del medio derribando otros dos pues son 17 17 los dos bolos de ventaja los bolos que pueden ser buenos dos bolos de ventaja al final y tanto pero hay una presión pobre estáis sufriendo casi hasta vosotras estoy viendo un poco sufrir por ella también bueno por la primera de las bolas de cristina que coge con el 23 bola que se va a estar tablón cristina que sigue con lo mismo intentar jugar sobre la línea portaba un poquito menos no es dejar el buen virle intentará subir seguramente 78 bolos la segunda bola de cristina que viene cogiendo con el 23 también exactamente igual se va a estar tablón de fondo de momento buena subida con las dos primeras son 6 y ahora que seguramente buscará otra vez coger el 2 o buscará que no se le caiga esa última bola intentar no fallar esa última bola cristina del concurso la última que viene más corta pues lo escogió por dentro de esta vez son 9 una gran tirada ahora para intentar obligar ahora mismo iría a 8 bueno pues de momento ha tirado muy bien la verdad es que ha tenido por lo menos en la línea ha intentado no fallar bola un juego muy bien para ser vista un poco complicado pero claro ya llevando 9 a poco que virles que va a empezar un poco con las más difícil pero bueno del medio el medio la que está muy bien muy en el centro de arriba 2 es que empezó con la más difícil de las tres casi es y la verdad es que lo que se dejó para la última esa por lo menos la segunda no pero la segunda la que va a hablar es la más cómoda también a buscar la fila del medio sin paso a buscar a muy bien contigo que se pone con 16 momento ya mucha obligación a que le está metiendo a 15 bolos y la última para cristina que la va a meter a la fila de fuera bola muy importante ahí va la bola de cristina pues la puso también con 3 19 18 son muchos son muchos y ha subido nueve en la tirada anterior si es capaz de volver a tocar el primero que pasa que basta que tengas que hacerlos para que no la presión la verdad que es que hace mucho bueno pues 122 finalmente los que ha hecho cristina cabellas que va a obligar a 18 bolos a pasar al año la primera de las bolas que viene muy cerquita del primero pero perdiéndole derribando dos por la que se vaya muy atrás además se le ha metido al medio se puede haber quedado más derecha que intentar dejar una de pegar al menos porque si no bueno pues vamos a ver la segunda de las bolas para ser ahora que viene muy adelante cogiendo el último son tres bueno pues se complica ahora para el pase para ser al año la última de las bolas no sé si buscará el primero pegarla encima yo jugaría encima del primero no perderlo pero bueno por la última que va a intentar levantarla metió los dos de la parte de dentro son cinco bueno pues complicación para las ahora que tiene que ver las trece bolos y dos bolas al medio está prácticamente imposible prácticamente bueno pues dos bolas que quizás las tenga que obligar yo no sé si afuera ni lo va a mirar fuera bueno pues va a buscar la fila del medio se hará la primera que la pone bien con tres bolos son son ocho pues coge la segunda de las bolas y tampoco la va a obligar está también a buscar la fila del medio se hará y va la bola pues perdiendo el primero son 10 8 va a ser complicado un tirar 7 los que tiene que tirar para la igual a 8 la verdad es que una pena es como se ha agarrado cristina también en esa última tirada bueno por la última de 3 que no va a poder estar en la final el pase para cristina cabellos que ya se dio bien al final la don arreón menos experiencia bueno también me imagino que la motivación de cristina le ha ayudado también está feliz y se la ve la cara está feliz bueno pues cristina cabellos finalmente será la que juega la que juegue la final junto a patricia revuelta a la que luchen por este primer trofeo vir aquí en la semana bolística dos jugadoras que se van a jugar los cuadros muy distintas y patricia ya con mucha más veteranía cristina con esa juventud también aprendiendo y bueno pues aquí cerquita de casa tiene que ser además que cristina pues no está acostumbrada tampoco a no están muchas finales ni entonces para ella es ahora mismo en su casa en el primer torneo de la semana bolística y encima a llegar a la final pues hoy está muy muy bien está algo parecida cuando cuando migoya ganó el parejas aquí en tres años de casa bueno pues no esperaremos para verlo dentro de muy poquito lo viviremos aquí en onda occidental en nuestra página web también lo pueden ver en onda occidental punto es en pegavisión nada volveremos para ver esa final entre cristina cabellos y patricia revuelta continuamos en el poliportivo de valdáliga para vivir la final de este trofeo vir de este trofeo laboratorios vir entre patricia revuelta la jugadora de la carmencita y cristina cabellos la jugadora de concejón de ibio es la más contenta en el día de hoy por colarse en esta final además muy cerquita de su casa vamos a saludar con nosotros a uno de los que ha tenido mucha de la culpa de que las féminas estén hoy aquí en la semana bolística junto al alcalde de valdálica con golenzo gonzález que es nada más y nada más que el director general de la de los laboratorios bill el patrocinador de este trofeo enrique ruiz muy buenas hola muy buenas tardes bueno pues disfrutando de estas semifinales y esta final la verdad es que estamos viendo emoción yo creo que mucha tensión también en las jugadoras por hacerlo bien en esta semana bolística sí sí la verdad es que están jugando muy bien pero aparte se la nota que están un poco nerviosas porque la presión les puede la presión de esta bolera y de esta gente y yo creo que va a ser la primera vez que participan en un evento como este de televisión y todo esto está impresionando un poco digamos que es similar como si fuera para ellas un campeonato de españa no si viven este torneo con esa tensión yo creo que lo mismo si no pasa que es que están jugando tiene un nivel muy alto y están haciendo unas tiradas muy buenas bueno pues jugadoras diferentes patricia revueltas una jugadora que ya pues prácticamente lo ha ganado todo es una jugadora que tiene mucha experiencia tiene más edad y cristina que habíes es una jugadora más jovencita que poco a poco se va haciendo un hueco en el circuito femenino y que tiene la motivación hoy de jugar ellas de gandarillas desde aquí cerquita de la cebosa tiene esa motivación extra no vamos viendo también como la gente y tiene muchos seguidores aquí hay muchos aplausos hacia ayer bueno y hablamos hace un momentito que sí que hay buena afluencia de público pero que hay que haber un poquito más sí poco a poco yo creo que es que los los bolos en las mujeres todavía no está no está demasiado demasiado informado no yo creo que en los hombres ya tenemos una experiencia de muchos años no y con gente muy buena y con mucha publicidad y mucha mucha esto hay que hay que potenciar un poco más hay que hay que darle tiempo al tiempo quizá yo lo hablaba con ellas y quizás también los medios de comunicación son los que le tenemos que echar un cable un pequeño cable para que también llegue más a los aficionados que son un poco más reacios no también a ver el bolo femenino y que sin embargo cuando lo ven pues prácticamente se enamoran de ellos siempre yo creo que como todas las cosas al principio cuesta siempre y las aficiones se hacen poco a poco no se hace no se hacen de golpe nosotros la verdad es que este año pues también no estamos apostando mucho por él por el bolo femenino con muchas de las retransmisiones intentaremos también estar en ese campeonato de españa que se va a jugar en madrid el día 17 de septiembre y la verdad yo ya era seguidor porque yo soy jugador de bolos también era algo más seguidor pero la verdad es que marcelo y yo este año pues casi que nos estamos aficionando mucho el bolo femenino porque es que juega muy bien a los bolos es que a un nivel muy alto yo lo he comentado siempre es que además de las veces que las he visto jugar la diferencia con el hombre hombre también es verdad que siempre hay una diferencia pero la diferencia es en el tiro que es más corto y en el verde un poco más corto pero es que hacer voladas como hacen estas mujeres y que tiran seis bolos y cinco bolos es muy difícil porque los bolos están a la misma distancia para uno que para otros he dicho eso el billet ya es de ocho metros pero yo me pongo a vilar ocho metros y a mí me cuesta muchísimo también los conejos he tirado muchos en mi vida yo también he tenido que matar por el camino también los conejos pero bueno la verdad es que queda gusto verlas cada día además hay jugadoras muy jóvenes que están jugando muy bien lo veíamos hace muy poquito a marta castillo ahora la bola la bola ha pasado lo suficiente de patricia revuelta que se quedaba muy cerquita también la suerte también de la campeona ahora mismo para para patricia revuelta la árbitro en esta ocasión jessica barking que está arbitrando esta final también gusta ver a las mujeres arbitrando también por la última la subió con dos se abre para la zona del pulgar la bola de patricia son ocho el momento 14 bolos patricia revuelta 13 christina cabielles también marcándose un poquitín en estas primeras manos siempre al principio tienen que tener calma y tranquilidad que no pueden pegar un escopetazo por ahí no que una bajada de estas después les cuesta muchísimo en remontar y ha sido tremendo la anterior de la partida anterior cuando intentaba por todos los medios sacar un enfoque porque si no 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 podía no ha sido una salaria sí sí ha sido porque la debería no decir no no es que pierdo 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 la partida y te necesito como sea un enfoque entonces esto hay que ir un poquito a poco y voló a voló y seguimos viendo a patricia revuelta buscando esa bola de pegar derribando cuatro bolos son 16 los bolos que lleva ya la jugadora santanderina que está muy bien sabía de terminar a 20 se cruza para buscar esa fila del pulgar para cerrar algo de ángulo poniéndola bien pero un poco de frente arriba 2 aún así un buen registro que se pone con 31 con 32 en dos manos el momento ya obliga un poco a cristina no a tirar bien y a jugar bien a los bolos van a meter presión durante todo el concurso yo creo sí sí la presión está metida por ambas partes no ella juega en casa eso tiene esa motivación con sus seguidores que le aplauden todas todas las bolas y ven ese aplauso también para animar esa bola de 3 la llevan la llevan muy templadita bueno pues este es el primer año de este trofeo pir que yo creo que se va a sentar dentro de la semana holística y me imagino que eso es lo que decíamos antes un correjo como éste hace daño de verdad que se va a sentarnos y yo creo que sí vamos a intentarlo a ver si todos los años podemos potenciar un poquito y buscar a más a más compañeros que nos echan una mano para estas cosas además lo necesitan ellas necesitan ellas quieren enseñar en su juego todo el mundo y poco a poco yo creo que la gente pues va a responder también a ellas y juegan muy bien no hay no hay duda de que tienen por venir estos muchachos bueno pues la bola de tres ahora de cristina haciendo al medio cuando es una jugadora que es muy regular intentando siempre fallar muy poco la jugadora muy joven también y que poco a poco va cogiendo muchísima experiencia hombre lo que se ha dicho siempre que los bolos se ganan bolo a bolo o sea que el emboque saber poder meter un emboque es importante cierto momento pero el que juega en bosque no no triunfa nunca las boleras y las voladas se hacen en bolo a bolo bueno pues ahora la bola de dos de cristina cabellas con la última de las bolas de virle que la tenía en el tablón de fondo son 15 y vemos en la imagen también enrique esas jugadoras de campo también junto con alguna de las jugadoras también de ibio muchas chicas hay alrededor miriam también por ahí laura estamos viendo muchas jugadoras también pues esa amistad entre ellas porque son un grupo más o menos pequeñito digamos dentro del circuito y se conocen todas al máximo hombre los deportes siempre han unido siempre se dice no que tienes la familia de casa y la familia del deporte son tus compañeros son tus son los que los que hacen contigo el esfuerzo no sé qué bueno pues vamos a ver ahora la tirada de patricia revuelta estamos estamos al pulgar y ya eso es otra cosa el pulgar pues el pulgar no sé que alimentaría el pulgar no ahora hay un concurso hay un concurso que se está jugando en cortigra al lado de su antes no se le conoce cortigra es un pueblo que está ahí muy muy cerquita de su antes han hecho un concurso que son las ocho tiradas al pulgar no sabía pues es un concurso para bueno pues marcó teorías un poco más inferiores y la verdad es que yo que he estado hoy jugando allí no es nada sencillo ocho tiradas al pulgar no pero bueno yo creo que es también algo como no veroso son más torneos de veranos no de bueno pues patricia revuelta a virlando ya sus bolas desde el tablón de fondo derribando la bola de 5 al medio bueno pues perfecta la verdad es que las vemos virlar muchos bolos son 10 las bolas que va a virlar ahora patricia revuelta en esta tercera de las manos al pulgar buscando también la fila del medio derribando otros dos bolos son 12 y vamos a ver si es capaz de de virlar la última de las bolas bien mucha tensión estamos viendo también en esta final se está jugando este trofeo vir importantísimo ya en esta semana bolística para ellas la última de las bolas volándola muy bien con tres pues finalmente son 15 bueno pues te vamos a ir agradeciendo que te hayas acercado aquí a los micrófonos de onda occidental y de vega visión también agradecerte que hayas hecho el esfuerzo también de no del patrocinar este concurso de féminas porque también digamos que es un apoyo magnífico para la categoría de femenina y yo creo que entre todos podemos hacer que esta categoría femenina se haga mucho más grande con nada muchas gracias a vosotros y hasta la próxima te dejamos te dejamos que vaya a la zona presidencial venga gracias bueno pues eran las palabras de enrique ruiz el director general de laboratorios pila patrocino importantísimo para que las féminas estén hoy aquí representadas en la semana bolística también la importancia para ellas bueno pues no me estás aquí con nosotros también callada sin decir nada final y expectante también donde cristina pues parece que se va animando no ha empezado muy bien con 28 bolos 47 los que lleva patricia jugadora más experimentada que qué que también puede utilizarlo esa experiencia para intentar llevarse la victoria hoy sí yo creo que tiene que aprovechar a la cristina en esta tirada a ver si le con alguno aunque está un poco complicado porque los billones tiene el tablón iba 10 son 10 la bola que la tiene en el tablón de fondo hace que meter al medio a la mano cristina poniéndola muy bien con 3 son 13 y la última que la tiene afuera la última que la tiene por la zona del pulgar la tiene que meter muy bien si quiere intentar igualar la tirada pero la posa perfecta con 4 son 17 creo recupera un par de bolos se pone con 45 47 dos bolos de diferencia entre cristina y patricia de momento va aguantando un poco la presión también si no me está sorprendiendo que oye que ante una jugadora como es patricia que es muy experimentada que esté y más con la presión ya que tiene idea de jugar en casa que está aguantando también la verdad y vamos a saludar también en los micrófonos de onda occidental y vegavisión una de las jugadoras que va a debutar una jugada lo juvenil no infantil va a debutar en la temporada que viene de ella que saca muy bien la bola y eso nunca la viste jugar un poquito por esta zona de aquí occidental y tal y bueno buenas a la buenas tardes quiero que mirando un poco con media sana luego también este torneo si la verdad que me está tocando verlo desde aquí estoy sufriendo un poco por no poder estar ahí la verdad bueno habrá más años que yo creo que va a seguir en el tiempo este estrector feo y vas a poder estar dentro de muy poquito también disfrutando de todas las boleras si hombre yo espero que una vez que han hecho el torneo por primera vez que continúen con él otros años además el ambiente calle eso es muy bueno yo creo hablamos con con enrique que es el director general de vivir que sí que hay mucha gente pero que él pide algo más que se anime algo más la gente aunque es un poco complicado no hombre la categoría femenina al final de pedir mucho de repente si yo creo que está bien para empezar el primer año hay bastante gente y yo creo que hay buen ambiente no puedes pedir que venga tanta gente como los de primera la verdad lo que pasa que quizás la gente tendría que acercarse un poco a verlo porque hay gente que recela mucho de la categoría femenina y quizás si hubiera algún torneo como este hubiera un gran torneo de las familias diría para que esto gusta no hombre yo creo que el problema mayor que hay es que la gente lo de siempre el tiro muy cerca el tiro muy cerca la importa pero nunca vienen a verlos a yo los invitaría que vinieran siempre lo digo y que en el virle no engaña el virle es igual para todos vamos los invito a que virlen desde los mismos virles que vi la y vosotras a ver si vi la y lo a ver si la voz lo mismo que yo ya te digo que no el tiro hay que entender que que es una categoría única y que hay desde niñas de 12 años hasta gente de 35 40 años entonces no podemos hacer otra cosa yo he dicho he dicho con marcelo que ellas compiten con ellas mismas no compiten con nadie más sí claro es que los tiros que dijéramos que que compitieran ellas con la categoría de tercera pues vale pero vosotras competís con vosotras mismas entonces nadie se tiene que quejar de los tiros y ojalá ojalá jugarán tantas féminas como para hacer varias categorías y poder aumentar un poco los tiros incluso para las niñas fácil facilitarse en un poquito más pues si la verdad es que es muy complicado no porque yo sé que hay jugadoras que pueden tirar un poco más atrás y que a veces hacen el esfuerzo no lo intentan o incluso jugando no en realidad pero lo que decís vosotras es que claro es tan grande el baremo de jugadoras es tan grande el baremo de edad es muy complicado no llevarlo eso a tener en cuenta de las que es perdiendo aquí ahora las que veis en los campeonatos normalmente vale si esas pueden tirar de igual de dos metros más atrás pero es que lo que te digo son lo que tiramos los concursos son 20 25 jugadoras y de esas 25 a lo mejor se lo llegan 6 o 7 o sea no puedes poner 12 metros porque no va a llegar nadie van a llegar 4 o 5 y ya las cuesta ir ahora con los tiros que hay porque saben que el registro que hacen pues no es muy elevado como para subir los estilos y no subes dejarían de jugar yo creo pues muy bien está hablando a la cristina desde el 8 metros 8 metros está para todos los 8 metros con uno que tira igual a patria bueno pues la bola de tres a la otra vez cristina pues agarrándose de servirle muchas bolas al medio las que habéis lado cristina pues casi siendo muy regular casi sin cometer muy poquito la verdad que está está aguantando bastante bien la presión yo la veo muy bien y a ver qué pasa en la final igual puede dar la sorpresa de momento está por delante 63 bolos de cristina cap pues 17 el marcador está mal son 17 bolos los cachos en esta cuarta mano son 62 los bolos para cristina 60 los que tiene patricia de momento ya le ha dado vuelta al marcador se pone por delante dos bolos no sé si será bueno que esté por delante o no no sé cómo estará yo creo que lo que van a ser las últimas dos tiradas ahí es cuando tendrá toda la presión y al final patricia es una jugadora veterana y aguanta bastante bien la presión a ver cristina como nos sorprende de momento nos ha sorprendido bastante ya llegando a la final la verdad es que me imagino que también esa yo lo he dicho durante toda la retransmisión esa motivación también de estar aquí cerca de su casa también con el apoyo de su gente ahí en la grada pues te da un punto más de aceptar en la bolera y decir los gratis a todos por un lado estará muy nerviosa pero por otro claro mira la afición que tiene a la afición está con ella ahora mismo o sea que tiene que estar motivadísimo bueno pues patricia lanzando las primeras bolas de atrás y en las bolas de 10 metros buscando ese primer bolo a la mano esos problemas también que apuntaban tanto iris como como no a mí esos problemas a la mano pero que claro patricia lo puede solucionar también debirles una jugadora pila dora es que también hay muy poquitas jugadoras que verle mal es realmente todas las pilas bien digamos la mayoría bien muy suave yo creo que eso ayuda mucho eso también es importante aunque yo diría que sí porque no creo yo que sea una de las que vive suave no no sé si la verdad es que mi padre para eso insistió bastante pero me va a dar igual bueno pues ahora la bola de dos cruzándose al medio de patricia revuelta la última que la tiene afuera pero es una bola muy retrasada una bola pegada al tablón de fondo vamos a ver si es capaz de ponerla bien la jugadora de la carmencita buscando ese primer bolo en la fila de fuera pues la puso bien derribó cuatro bolos aguantó la tirada ahora patricia pues 16 los bolos para patricia se pone con 76 77 17 finalmente los que hizo en la quinta 77 pues de momento ya obliga a 16 bolos yo creo que patricia también está un poco nerviosa en la final no está jugando como lleva jugando toda la tarde y está jugando bastante de ramplona para así decirlo bueno pues el uy también a esa primera bola de cristina que es cuadraba pero no es suficiente para invocar quizás también con mucha tensión de querer ganar patricia imagino que patricia es una jugadora muy competitiva y luego aparte de lo que dice vida aparte de la presión y los nervios que tiene de por sí por ser una final yo creo que también el que cristina la esté aguantando más o menos el ritmo la pone un poco más nerviosa yo creo yo creo que te pone más nerviosa jugar contra una jugadora si nobel que jugar contra por ejemplo iris naomi que al final ya nos conocemos todas pero cuando hay una jugadora nueva por así decirlo y encima que tiene el apoyo de la afición es difícil está viendo eso no que tiene el apoyo digamos que es un punto también a favor de cristina y un poco más de presión para patricia bueno pues la bola de tres muy cerquita la metía casi pegándole encima con tres las bolas ahora que las tiene las dos yo creo que para buscar la fila del castro por la parte de la mano las bolas que tiene que buscar las cristinas pues poniéndola bien con otros tres bolos el aplauso la verdad es que le aplauden todas las bolas el apoyo es máximo la quieren llevar en volandas bueno por de momento lo están consiguiendo y están haciendo que cristina pues esté jugando muy bien a los bolos poniendo la segunda al castro muy bien con 4 el aplauso de todo el mundo aquí presente yo no sé calcular la gente que hay es difícil porque al estar tan dispersos no pero bueno hay bastante gente la verdad si es un sitio más pequeño o se vería bastante lleno bueno pues finalmente fueron 16 los bolos de cristina se pone con 78 un vuelo por encima de patricia revueltas recuperó un vuelo patricia con esos 17 que hacían la quinta mano una hora para la sexta cogiendo el primero muy de frente derribando primero y segundo la bolera judith la olera está perfecta para mi gusto cada los que tienen que caer y si las bolas van puestas responden o sea que para mí perfecta que coge el 2 pelado el tablón pero es que así tiene que ser a mí las de que todo el mundo arregle y todo el mundo vir la media bolera no no me convence a mí me parece que está perfecta la bolera en la vida cerca de la que no pues sufrir al tablón intentar ponerla bien y ya está si está exigiendo se te exige jugar bien levantando la bola y coger bolos bueno pues ahora la bola perfecta de patricia con 4 ahora sí que se ha agarrado a la mano intentando coger también confianza patricia no lo va a poner nada fácil es una jugadora muy constante y muy guerrera es muy difícil de ganar así que se lo va a poner complicado esa experiencia también a última hora en esas últimas manos los que le pueden dar también un poco más la bola al medio de tres bola que metía de pegar son 11 la segunda de las bolas que está abierta por la zona de la mano una bola bastante abierta la mira patricia mira la abertura o si la tiene que meter media vuelta al pulgar o meter la derecha una distancia de los 56 metros buscando el primero que se le perdió la segunda la última de las bolas que la va a meter desde tablón de fondo o la importante ahora también para patricia para intentar seguir metiendo presión a cristina la última bola que va a coger sobre la fila del medio pues otros dos perdió el primero con las dos son 15 digamos que aguanta un poco la tirada pero no mete la presión suficiente no 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 la estoy viendo del todo bien a patricia yo creo que a la mano está fallando bastante a ver al pulgar que está jugando mejor a ver lo que lo que hace y cómo responde cristina bueno pues ahora la bola de cristina cabellos con 3 tres bolos y la bola que se va a la palazona hay muchos de estos durante toda la semana bolística y muchos de estos que están tirados en el sofá y nos mandan la foto la verdad que yo me siento gente que venga que venga aquí ya me siento un poco identificada yo estaba viendo cuando estabas hablando desde el sofá en casa hay muchos hay muchos de esos ayer conseguimos traer a javi miranda hasta aquí que seguramente hoy esté otra vez en el sofá tirado viendo los bolos que todos los días está bueno por la última que le pegó encima a cristina teniendo fortuna derribando 3 la flor para cristina y el aplauso para ella también son 7 pues tiene un virle para intentar cubrir esos 15 bolos de patricia incluso meterle alguno más y es capaz de ponerlas bien la primera que la tiene al castro se tiene que cruzar para coger la fila del castro a la mano derivando 3 ella misma se pide tranquilidad cayó bien esa ola de 3 la verdad que la veo muy bien la veo muy segura se la ve dentro bueno lo que hablábamos antes que no es muy expresiva pero bueno dentro lo que cabe se la ve tranquila no se la ve excepcionalmente nerviosa digamos que no tiene nada que perder ella ahora no es claro yo creo que es su primera final importante que tiene yo creo que cristina yo creo que estaba más nerviosa en la semifinal en la vuelta anterior que en la final yo creo que ahora jugando la final ya se ha soltado los nervios ahora a lo que salga pues el aplauso la oración para cristina que derriba la bola de 4 al castro bueno pues una gran tirada ahora para ella importante son 18 se pone con 96 4 bolos de diferencia ya se empieza a ser una ventaja buena para ella a ver ahora cómo la gestiona también no a ver a ver de todo depende depende mucho de esta tirada sobre todo depende de lo que haga patricia y cómo tira el pulgar que lleva toda la tarde tirando bastante bien muy bien lo apuntábamos antes que están utilizando muy bien el pulgar la primera que coge de frente derribando dos bolos por dentro ahora posiblemente se haya puesto más nerviosa al ver yo a mí me pasa a veces ves que tienes ventaja y te atacan más los nervios yo prefiero ir por delante está claro está claro pero bueno pues ahora primero y segundo cogía la bola y a la bola patricia revuelta la bola que además se la escupe fuera casi hasta el tablón tiene que intentar dejar una cerca porque bueno pues vamos a ver la última ola de patricia son cuatro los bolos que llevan levantó un poco más coge el primero con cuatro perfecta la bola que se abre un poco no sé si para lo suficiente para cogerla afuera pero si sube una gran bola con esta última son ocho se ha agarrado mucho con esa última yo creo que se aprovecha al virle la puede comer los los cuatro bolos bueno pues la primera la primera que va a vilar a la fila de el medio buscando la fila del medio por la parte de la mano derribando tres son 11 que me entretienen el whatsapp me fusila bueno pues vamos a ver la segunda de las bolas que tiene abierta por la parte de la mano no sé si la cogerá fuera al medio no sé si arriesgará también yo creo que la tirará al medio muy bien muy bien como media vuelta a la mano la bola obligada metió con cuatro son quince no pues ahora sí es capaz de poner está bien una bola que está pegada al tabla lateral por la parte del pulgar una bola que está al castro buscando la fila del castro por la metió muy bien con cinco se agarró mucho patricia revuelta ahora no pues ahora tiro de calidad lleva todo el año metiendo los castros la verdad que nos tienen que unas clases de castros porque de cinco en la peña a mí también todos los que ha querido ha metido por favor bueno pues ahí estamos viendo a la juventud también todos esos infantiles que en el día de ayer tenían bueno pues el día ese domingo para ellos pues hoy están disfrutando también aunque por la tarde han estado no sé por dónde han estado liando la pero ahora están disfrutando de esta final bueno pues 20 por la bola el gran aplauso del polideportivo de valdáliga para ella la verdad que parece una experta en jugar finales está tirando como la vida verdad bueno por la segunda de patria es cristina que viene perfecta con otros cuatro magnífico y un gesto está recordando al infantil de ayer todo frío dentro de la bolera pues respondiendo magníficamente un momento espectacular donde patricia revuelta acababa de hacer 20 bolos le estaba metiendo la presión y que ha respondido magníficamente esta tirada va a ser decisiva mejor no lo podía hacer vamos no bueno pues la mete de 5 perfecta la bola de cristina son 17 el gran aplauso del polideportivo la segunda de las bolas que se va a cruzar al medio bola que tiene también de pegar la joven jugadora otros cuatro bolos con 21 pues de momento ya aguanta la tirada y le mete uno más como la importante ahora para cristina una bola muy abierta por la parte de la mano intentar tirar la fila para cristina la última bola que la puso perfecta con tres pues 24 respondió perfectamente a la tirada de patricia revuelta se ha aguantado muy bien la presión impresionante se ha tirado la última la ha metido cuatro bolos yo creo que patricia tirará alguna bola en boca en esta tirada ya 112 120 patricia revuelta cristina cabilla es las últimas bolas para patricia pues como apunta judy seguramente buscarla el primer bolo pues yo creo que va a esperar a la última bola va a jugar las dos primeras a bolos y mucho bolos de diferencia es que la verdad es que hacer 20 y que te metan 4 a falta de una tirada tiene que ser la verdad bueno por la segunda de patricia que viene a pegarle muy en frente de él yo para ella va a quemarla en boque porque venían las dos fuertes tiene dos horas en el tablón y va a 4 bueno pues 4 y la última que viene a pegarle encima que no lo consigue son 5 5 bolos los que ha subido patricia revuelta y que pues lo va a tener muy complicado eso lo va a dejar francamente bien son 8 los bolos para que tener en cuenta que lleva 120 cristina ha hecho un pedazo de concurso de gran concurso además en el momento preciso bueno pues casi entregando un poco la cuchara patricia revuelta aunque va a virlar intentar virlar muy bien las últimas bolas derivando dos bolos con esta segunda mirando hacia abajo patricia porque ve que es que casi no ya saben que está muy difícil es que casi no no ha podido hacer nada porque es que cristina no ha dado muy poquitas oportunidades la última bola para patricia cogiendo 2 pues son 11 bolos para patricia revuelta que hace un total de 123 el aplauso también para ella para la jugadora de la carmencita pues que no va a poder hoy saltarse con el título y cristina cabríguez pues que tiene a 4 bolos 4 bolos tiene el título cristina cabríguez yo creo que la verdad que la respuesta en la tirada anterior ya ya lo dice todo vamos bueno pues la cuarta bola de 4 que sube muy contenta o vacío me la que está yo estoy viendo a la abuela que no la había visto nunca en los bolos y yo creo que ha sido su amuleto bueno por la segunda de las bolas para cristina segunda que coge el 2 son 6 ya como campeona de este primer trofeo vir la semana bolística pues también con su estrella con cristina cabríguez la jugadora muy cerquita de aquí pues triunfando hoy aquí en la semana bolística la última con 4 también espectacular cristina las dos últimas manos ha subido 5 bolas de 4 el abrazo el saludo de las dos jugadoras ovación grandísima para ella hoy ha respondido como una gran campeona vamos te obligan te mandan a 20 patricia y vas y haces 24 detrás o sea bueno pues virlando sus últimas bolas ya como campeona más es que ha demostrado tener una estar en la bolera durante todo es que parecía la de súper tranquila ha respondido cuando la ha metido presión para patricia a lo mejor no lo ha podido hacer va a hacer un concurso de 140 bueno pues la última bola que va a virlar son 136 los bonos que lleva cristina pues otros dos son 138 disfrutando la celebración ante el patrocinador ante enrique ruiz el abrazo también por sus compañeras la victoria para ella hoy pues celebrando también imagen bonita imagen también como la van a mantear también en las rivales esos compañeras rivales hoy aquí yo creo que yo no sé si decir que también ha sido muy bueno para el golo femenino que haya ganado una jugadora que digamos es una de las jugadoras jóvenes promesas pues nada cristina que enhorabuena felicidades muchísimas gracias bueno como han saltado tus compañeras a felicitarte abrazarte a darte besos si la verdad es que se agradece son tus compañeras la verdad ha jugado muy bien todo el torneo y gracias y la gente no puedes pedir más de que la verdad es que la gente se ha vuelto loca así bueno no es para ello no has estado nerviosa bastante bastante y has visto en algún momento peligrar la final yo creo que no no hombre las a raya alta íbamos así un poco bastante igualadas lo que pasa es que de atrás no arca un buen concurso sobre todo al pulgar y bien muy contenta la verdad es que tu hermano estaba sentado allí y bailaba en la silla sí normal no me extraña bueno aquí le dedicas este triunfo pues a mis padres a mi abuela que es de aquí además y le hace mucha ilusión que haya ganado aquí a todas al resto y esa señal que hacías al final a quien iba a mi padre a tu padre enhorabuena cristina te lo mereces verdad enhorabuena disfrútalo aplausos 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 la verdad que yo lo estoy viendo desde aquí estoy encantado vamos lo estoy disfrutando muchísimo y muchas ganas de disfrutarlo desde dentro desde luego pero vamos lo estoy disfrutando mucho mucho todo esto aplausos aplausos aplausos